hola hoy hablaremos del capítulo 40 de traicionada comencemos este capítulo comienza con celchuk él llega a la empresa de jaluk entra a la oficina de jaluk y este lo ve y le grita qué demonios haces aquí celchuk le dice no me hables así yo hablaré y tú escucharás jaluk le dice será mejor que salgas y no vuelvas a pisar este lugar volcán entra y pregunta qué pasa celchuk le dice vendré a esta oficina todas las veces que quiera y todos se inclinarán ante mí te voy a demandar por paternidad vendré aquí como tu hijo y todos tendrán que respetarme jaluk queda sorprendido y celchuk le dice sólo te daré esta última oportunidad si no lo haces te demandaré jaluk y volcán lo miran y celchuk dice aleja a tu esposa de jikrán o te demandaré y acabaré contigo jaluk pregunta de qué hablas celchuk dice ya me escuchaste no quiero volver a ver a tu esposa cerca a jikrán o te quitaré todo lo que tienes te destruiré y todo el mundo lo sabrá pagarás todos los días que me dejaste abandonado jaluk le grita ya cállate celchuk le grita esa mujer se está muriendo y la están molestando jaluk ríe y dice esa mujer está detrás de ti suplicándote por atención y tú solo la ignoras si la tratas mal no vengas aquí a defenderla lárgate volcán saca a celchuk y él solo grita no se vuelvan a meter con jikrán acabaré contigo te demandaré maldito idiota los guardias entran a la oficina y sacan a celchuk luego de un rato él va al hospital y le pide a pelín que por favor lo deje hablar con asia ella está en su oficina pelín dice que sí espera la llamaré pelín llama asia y ella autoriza que celchuk entre celchuk entra a su oficina y le dice a asia necesito su ayuda asia pregunta qué pasa estás bien celchuk dice estoy bien pero hay gente que podría estar mejor y no lo está asia le pregunta de qué hablas celchuk le dice me gustaría hacerme una prueba de paternidad explíqueme cómo funciona asia dice seguro celchuk dice que sí haré una demanda contra jaluk haré que gonul pague muy caro asia dice explícame qué tiene que ver la señora gonul celchuk dice jikrán se está muriendo y gonul fue a su casa para amenazarla quiere sacarla de la ciudad acaso ella es la dueña de la ciudad asia piensa y dice si demandas a jaluk tendrás algunos problemas legales y tendrás que consultar a un abogado como ya lo sabes el señor jaluk y su esposa tienen poder no son oponentes fáciles celchuk dice lo sé pero ellos ahora se están enfrentando contra mí destruiré su familia no les dejaré nada destruiré también su empresa recuérdalo bien asia pregunta estás seguro de esto celchuk dice que sí jikrán no es inocente pero esto no fue sólo su culpa asia dice piénsalo bien antes de actuar las peores decisiones se toman cuando pierdes la cabeza tienes que estar tranquilo para tomar la decisión correcta celchuk dice pelear no me asusta sólo los asusta ellos asia dice digamos que será una pelea como dices nadie saldrá a salvo de ahí ni tú ni jikrán ni esa familia sigue mi consejo y mantén la calma te recomendaré un abogado y él te ayudará celchuk le agradece la escena cambia a derín ella está frente al mar muy triste está cansada de volcán y su deseo enfermizo con asia a derín le llegó una fotografía de asia a su tienda la cual días atrás escuchó que habían robado de la galería de arte de sinam ella asume que volcán fue quien la robó así que mandó a instalar cámaras por toda la calle donde está la casa de asia para ver cuando volcán va y no va a verla ya es de noche y vemos a asia en casa viendo una película con alí ella recibe una llamada de volcán y él le dice sal por favor no dejes que alí sepa que soy yo asia pensativa dice está bien ella sale y pregunta qué quieres volcán le dice quiero mostrarte algo volcán abre el maletero de su auto saca la foto y dice alguien envió esto a la tienda de derín en ese momento llega sinam en su moto él se estaciona y dice qué te dije asia sinam se acerca volcán y le dice tú fuiste quien robó la foto volcán grita yo no robé nada sinam pregunta y cómo explicas que la tienes en tus manos volcán dice se lo acabé de explicar a asia a ti no tengo que decirte nada sinam dice esta foto fue robada de mi galería deberías decirme lo que sabes ambos se miran furiosos y asia dice cálmense volcán dice que alguien le envió esa foto sinam ríe y dice creerás en eso asia dice yo veré si lo creo o no asia le dice a volcán puedes irte volcán sube a su auto y se va derín se encontraba en su habitación viendo todo desde las cámaras que instaló en toda esa calle ella llora pero sonríe un poco al ver que volcán sólo fue a entregar la foto y no a otra cosa sinam le regala la foto a asia y ambos conversan ali sale de casa y pregunta madre aún demorarás sinam lo saluda y asia le dice mira la foto que me tomó sinam ali dice es buena asia le pregunta a sinam cuánto tiempo se quedará sinam dice dos o tres días ali dice madre tengo frío entremos a casa sinam sólo mira ali se despide de ellos y se va ali y asia entran a casa y ali tira la foto sobre la mesa asia le dice cuidado ali le dice no es una buena foto asia le dice pero dijiste que sí ali dice lo dije para no incomodarlo pero en realidad es mala foto si yo te tomo una foto con la cámara de mi teléfono sería mejor que esa asia ríe ali está celoso de su madre pasan las horas y vemos a volcán regresando a casa de asia derín se encontraba aún viendo las cámaras y se da cuenta que volcán ha regresado ella empieza a llorar pero se calma al ver que volcán entra a casa de bajar y no de asia volcán le cuenta sobre meli él me pidió tu número quería pedirte disculpas porque supuestamente gonul te ofendió bajar le cuenta lo que pasó luego de un rato asia y ali están a punto de dormir tocan el timbre asia corre a ver quién es y por la mirilla ve al señor faruk faruk dice señora asia soy yo espero no haber llegado tarde asia no abre la puerta ella sólo dice señor faruk que hace aquí a esta hora faruk le dice estaba caminando un rato y recordé los platos nuestros que usted tiene entonces vine a recogerlos en ese momento justo volcán pasaba por ahí para subir a su auto ve a faruk se acerca y grita quién es usted asia dice maldita sea asia abre la puerta y dice el señor faruk es uno de mis pacientes no puede venir a mi casa cada vez que quiera faruk dice sólo vine a tomar el plato nazan lo quiere fue un regalo de bodas asia dice está bien ya lo traigo asia va a la cocina y volcán le pregunta faruk vives por aquí faruk le dice que sí volcán dice no deberías haber venido tan tarde a recoger ese plato faruk le dice usted tampoco debería estar aquí a esta hora faruk dice que asia sale le entrega el plato a faruk y él le agradece y le dice debería cerrar bien sus puertas hay gente mala por aquí faruk se va y volcán se queda viéndolo sorprendido y dice qué clase de persona es ese tipo él te molesta asia le dice nadie me molesta más que tú es muy tarde para que estés rondando volcán le dice no vine a verte vine a ver a bajar asia dice bueno buenas noches ella cierra la puerta pasan las horas y vemos a volcán llegando a casa él entra a su habitación y derín lo saluda volcán la saluda y no dice más nada derín le dice sé por qué llegaste a esta hora volcán la mira sorprendido y dice sí derín dice creo que querías darme un poco de espacio para pensar las cosas y calmarme me alteré mucho cuando recibí la foto de asia en mi trabajo disculpa mi conducta volcán dice sí quería que pienses un poco y yo también me quedé pensando derín dice no hay nada mejor que pensar no permitiré que un tonto malentendido arruine nuestra relación volcán la mira y dice cariño olvidémonos de lo que pasó que no se haga un gran problema derín sabe que volcán está mintiendo ella vio todo a través de las cámaras derín se pone de pie y dice iré al baño derín entra al baño toma la puerta de la ducha la cual es de vidrio y la rompe volcán quien se encontraba en su habitación escucha el ruido y el grito de derín él corre al baño y la ve sentada en el piso ella tiene las manos llenas de sangre y el piso está lleno de vidrios rotos volcán se va corriendo a buscar el kit de primeros auxilios derín al parecer hizo esto para llamar la atención de volcán y que él esté con ella más tiempo y no llegue tarde a casa al día siguiente vemos a asia sirviendo el desayuno ella llama ali él baja y dice madre tengo tarea de arte asia dice está bien la hacemos hoy ali le dice que no quiero que me ayude mi padre asia pregunta porque siempre la hacemos nosotros ali le dice sí pero esta vez quiero que me ayude él asia dice está bien te llevo a su casa ali dice que no quiero que él venga aquí lo llamaré ali llama volcán volcán se encontraba desayunando con derín y su pequeña ceinep ali le cuenta que tiene una tarea de arte y quiere que él lo ayude volcán sonríe y dice que sí claro ali le dice puedes venir esta noche puedes cenar aquí también volcán dice esta noche derín lo mira fijamente y volcán dice está bien hijo nos vemos volcán corta la llamada y derín finge estar feliz y dice entonces irás a ver a ali volcán le dice sí él me llamó quiere que vaya esta noche a ayudarlo con su tarea de arte sabes qué significa eso que ya no hay nada más de resentimiento entre nosotros ya me disculpó por completo volcán se pone de pie feliz y dice debo ir a trabajar él se va derín está furiosa a volcán ni siquiera le importó que ella esté con la mano lastimada él igual se irá espero les haya gustado este resumen no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos gracias